hola qué tal muy bienvenidos a un nuevo vídeo de css y javascript bueno vamos a empezar con lo mismo de siempre que es el esqueleto básico de html entonces html 5 5 muy bien eso vamos a hacer unas tarjetas y vamos a ver cómo nos van a quedar vamos a actualizar listo para ello vamos a incluir un script que se llama vanilla titler pueden encontrarlo ya sea en la descripción del vídeo o lo pueden ir a buscar algo bien ya directamente nos vamos a ir a crear nuestro script a llamar a body y quitarle el margen aquí estoy haciendo otra cosa que no debía hacer listo vamos a irnos a nuestro contenido html le vamos a poner div contenido y después vamos a crear otra nueva capa que tenga la la id ítem para contener todos los ítems que vamos a hacer ahora vamos a crear un div que tenga una clase y qué esta clase este contenga algo que vamos a llamar inner que va a ser lo que vamos a estar moviendo entonces en este caso dentro de inner vamos a escribir h2 y tarjeta 1 tarjeta 1 ya se empiezan a mostrar los cambios en nuestro navegador y vamos a irnos a nuestro navegador y vamos aquí vamos a escribir esta tarjeta está hecha con css y es una es una cortesía de gana hoy código libre muy bien ahora sí nos vamos a ir declaró nuestro css Y vamos a empezar a escribir el código Que sería de contenido Contenido Listo Le vamos a dar las propiedades de Display Flex Le vamos a dar una posición absoluta Le vamos a dar un width de 100% Un height de 100% Un background Un background Un background Un background Un poco oscuro Como más o menos así Y también le vamos a decir Que queremos Que todo lo justifique Al centro Tanto vertical Como horizontalmente Ahora vamos a llamar a Items El cual va a tener Una anchura de mil píxeles Más o menos Listo Una altura de 500 píxeles También vamos a tener Un display flex El cual va a contener Las propiedades de display flex direction row Y vamos a justificar Y vamos a justificar El contenido en un espacio así Ahorita vamos a ver que significa esto Al item center Para que alinee todos los ítems al centro Esto lo vamos a copiar dos veces Lo que sería Lo que sería el inner Vamos a crear esto así Y vamos a crear dentro de item Vamos a crear una nueva capa Que se llame div Que contenga la clase item Así Ítems Y aquí ya pegamos lo que tenemos Tanto como el inner Como En las tarjetas ¿No? Ahora esa tarjeta que tenemos de aquí La vamos a copiar Dos o tres veces A ver Dos veces Dos veces está bien Muy bien Nos vemos otra vez A Este item Y Ya tenemos el espacio El alien center Vamos a agregar Ahora si la clase item Punto item La cual Ya va a ser cada uno de los ítems Y va a tener un tamaño De 300 píxeles de anchura Espera aquí Le falta una S Muy bien Va a tener una altura De 500 píxeles No, no De 400 píxeles Va a tener un color temporal Azul Y vamos a dar las propiedades De display flex Tanto para Flex Direction Row Y posición relativa Además de Will Will Chang Una transformation Y Vamos a hacer una transformación De perspectiva De mil píxeles Y después Un rotation De 0 grados Un rotation En y A ver Aquí es en x X en y De 0 grados Y una escala De 1,1 Según las indicaciones También se me olvidaba Que tenemos que crear una transformación Style Y que obviamente sea una perspectiva en 3D Muy bien Ahora un border Radius Que va a ser de 10 píxeles Que va a ser el redondeo de los bordes Muy bien Ahora si nos vamos a llamar a Inner Aquí viene siendo esta clase Y que vamos a decir a Inner Que quiero que tenga una posición absoluta Que tenga un width de 80% Y un height de 80% Y un height de 80% Un top De 50% Y un left De 50% Aquí le vamos a hacer la transformación Style De la perspectiva 3D También le vamos a decir que queremos una transformación Una perspectiva De 1000 píxeles Y una transformación Translator Z De 0 píxeles Y un Translator X De menos 50% Muy bien Aparte queremos una Translator Z Perdón De menos 50% Listo para que nos ponga donde estábamos Muy bien Le damos las propiedades Display Flex Le decimos que todo lo justifica al centro Y que la Flex Direction Sea a una columna Le decimos que La alineación sea al centro Y después que el web WebKit User Select Se igual a noné Para que no podamos seleccionar Aquí tenemos que darle Una transición WebKit Transición Al punto 5 Muy bien Ahora nos vamos a InnerHover Vamos a hacer lo mismo Pero vamos a llamar a Inner Y vamos a poner un hover Para que cuando pasemos el cursor Haga alguna cosa Lo que vamos a hacer aquí Es que nos va a hacer una transformación Va a ser una Translation De Z De 80 píxeles Una traslación en X De menos 50 píxeles Y una traslación en Y De menos 50% Muy bien Más o menos va a ser esto Y entonces es Z X y Y Muy bien También le vamos a decir Que queremos Una transición Listo Y vamos a darle Estilos a H2 El cual va a ser Un texto alineado al centro Con un color blanco Y un margen botón De 30 píxeles Y bueno Ahora También le vamos a dar Un innerHover Que sería un text aline center Un color rojo Listo Y al último Vamos a crear Pues una especie De botón Una especie De botón Que se llame Rías ¿No? Por red El cual Pues va a contener Un botón Que diga Leer más Y ya ¿No? Entonces vamos a poner Leer Más Y listo A ver Lo pone aquí Pero lo vamos a solucionar Con el CSS Entonces vamos a dar A width 150 píxeles Un min hey De 40 píxeles También le vamos a decir Que queremos Un dragón white Las propiedades De display flex Display flex Todo al centro Un color black Un border Un border Un border Radius De 33 píxeles Y un margen Top De 60 píxeles ¿No? Aquí está Me está faltando Este Muy bien Para alinear El botón Al centro Y a read Le vamos a dar También un hover ¿No? Punto Red Hover Le vamos a decir Que va a tener Un text Un text Decoración Que va a ser Un underline Una transformación De una traslación De z Equivalente A 100 píxeles También Una animación Un to 5 segundos Un yace Yace es una gráfica Es la forma De la animación ¿No? También Vamos a poner Un cursor Cursor Default Para que siempre Ponga La palomita Y un webkit User Select Nonet Para no poder Seleccionar nada Y ahora Si viene Lo bueno Vamos a escribir Un script Este va a estar Después de contenido Al cual Le vamos a llamar Un elemento Un elemento A ver Element Document Development By Id Le vamos a llamar A Esperen Aquí Sería Que dice Lector Para más fácil Que dice Lector Alt Y aquí Le vamos a poner Punto Item Y después Vamos a llamar VanillaTiddle Punto Init Al cual Le vamos a pasar La palabra Element Muy bien Ahora vamos A guardar Y actualizar Para ello También Tenemos Que Cambiar Algunas Cosas Como Por ejemplo La perspectiva Y la escala De cada uno De los Ítems Lo vamos a hacer Pegando Un Código Que está En la descripción Del video Ok Bien Ya estamos En esta parte Ahora Podemos ver El efecto 3D Que se genera Y ya Como último Retoque Vamos a Vamos a darle Un color De fondo Interesante Cada item Para ello Vamos a crear Un gradient 1 Y un Punto Gradient 2 Bien Vamos a darle Un background El cual va a tener Un gradiente Lineal Entonces vamos a poner Lineal Gradient Y le vamos a dar Un ángulo De 45 grados Y un color Y un color azul Que sería 013 CS1 Que vendría Siendo este azul Y un azul Más claro Que sería 17 F4 F4 Que vendría Siendo ese azul Muy bien Para el grading 2 Vamos a usar Lo mismo Un background Linear Pero en lugar De usar un azul Vamos a usar Un rosa Que sería A 00 C9 Y un color Naranja Que vendría Siendo F5800 Ahora lo guardamos Y podemos ver El efecto Que se genera Tanto en 3D Para las tarjetas Como Para los botones Y bueno Nos vemos Hasta un próximo video Espero que les sirva Y hasta La próxima